Nos estamos armando con todo. Se viene la comida del día, acordate. Estos son los matambritos de cerdo. Matambritos de cerdo relleno. Ahora te voy a mostrar con qué los vamos a rellenar. ¿Tiene un bulbo chino hoy? ¿Qué? El chino tiene un bulbo. Mira. ¿No sabía? Ah, mira. Cuando shopperó le sacaron un bulbo. Un bulbo gigante. Este es el bulbo de hinojo. Mira. Es el hinojo no tan utilizado hoy. Te voy a dar opciones. Si no es hinojo vas a poder usar apio, cebolla. Así que lo vamos a rellenar con queso, hinojo. Queda espectacular. Es algo muy tano, muy italiano. Lo hacía mi abuela. Le decía finocchio. El finocchio es, esto existe, pero silvestre. Yo me acuerdo en Florida, donde vivía, al costado de la vía, crecía el finocchio salvaje, silvestre. Que es como el hinojo silvestre. Con eso mi abuela lo agarraba y hacía comidas. Y normalmente la porqueta italiana, que es un lechón relleno, se rellena con esto. Mira. ¿Sí? Con ese finocchio. Este es el comprado, es el que estamos acostumbrados a utilizar. Acordate que se puede comer crudo o cocido. Lo cortás finito, se lo pones a la ensalada mixta y queda espectacular. Tiene un gusto parecido al anís, para orientarte. Si no tenés esto, lo vamos a rellenar con cebollitas salteadas, con queso, muzarella, tibo, diferentes cosas. Puré de, el puré que voy a hacer, te lo recomiendo. Es el puré que más me gusta, sin lugar a dudas. ¿Cuál? Es el de batata, de los que hay con batata, que se les pueden poner diferentes condimentos. El que es batata al caramelo, me encanta con la carne de sal. Batata al caramelo. Y después vamos a hacer unas chauchas rollizas, son las redondas, ¿ven? Estas te las voy a enseñar a hacer, que quedan muy bien salteaditas con ajo, cebollita picada fina. Así que, un buen plato para, ¿de acuerdo? Bueno chicos, matambritos rellenos, vamos a hacer varias cosas, ¿sí? Puré de batata, estas son las batatas. Vieron que esto depende un poco de la época del año y hasta la suerte. Las batatas pueden ser más dulces, menos dulces. Hay diferentes variedades. No hay una garantía en la variedad, en cuanto a decir, si compro tal variedad, siempre dulce. Ahora, lo que yo hago es así, pelar las batatas, no, es durísima, es más complicado. Ya sé, polémico, porque a la nena le brillaron los ojillos. No, porque ese alimento es muy rico. ¿Le gusta la batata o no? ¿Le gusta la batata o no? Le pregunto en serio. Sí. Es muy rico, el puré de batata, las batatas al horno y demás. Está probando una caramelizada. Miren, va a ser caramelizado esto. También se pueden hacer las batatitas como si fueran cortadas. Vieron con la cuchara hacer papas redonditas, las no hace. Se pueden hacer y cuando las hacen fritas o salteadas en un poquito de aceite, cuando las terminan le ponen un poquito de azúcar y las sartenean. Quedan buenísimas. Lo que hago es básicamente agua, las corto a la mitad, agua fría y las cocino. Después, cuando estén cocidas, es fácil sacarles la piel. Las lavan bien. Las tienen que lavar bien, ¿por qué? Sobre todo porque las corto a la mitad y ya queda la carne expuesta. Si las pongo enteras, tarda muchísimo tiempo en cocinarse. Y no gano nada, no cambia. Esto siempre va a quedar un puré muy sólido. No es que va a absorber agua. Así que, tranquilo, cortar. A partir de agua fría las cocinamos. ¿Ok? Vamos a ir haciendo eso. Por otro lado, atentis con el azúcar. Acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a prender un fuego, lo vamos a hacer juntos. Esto es para el puré. Vamos a ir cocinando las batatas. Por el otro lado, vamos a ir haciendo el caramelo para las batatas. A un puré vos le colocás agua, le colocás agua, le colocás cuando lo haces leche o crema. ¿Ok? Acá vamos a ponerle leche o crema, pero al caramelo. Para hacerlo es así. Yo puedo directamente agarrar un recipiente de cocción. ¿Sí? ¿Está? No, no le voy a poner sal en este momento, nena. Ahora es cocinera. Muy bien. Ay, la cocinera. Decide. Yo en el lugar del chico. Voy a agarrar, tranquila. Que le ponga sal. No, todavía no. Estoy haciendo el caramelo para el puré. Al puré le vamos a poner poquita sal hoy, muy poquita. Entonces, pongo azúcar y empiezo a cocinar. La idea acá es cocinar a llevar a un punto como si fuera el caramelo para un flan. ¿Ok? Entonces, lo dejás sobre el fuego. Si te vas del fuego, sonaste porque se quema rápidamente. Después tu puré no queda rico. Entonces, básicamente, quedate atento. También, o atenta, acordate que también vos le podés poner al azúcar agua. Y entonces dejar que se cocine hasta que tome el color que quieras. Si no le pongo agua, se llama cocción a seco. Es más rápido. Se puede hacer, pero tenemos que estar mirando todo el tiempo. Se empieza a fundir el borde. Siempre el borde exterior se comienza a fundir. Se transforma el azúcar en almíbar. Entonces, en vez de tocarlo, no lo toco. Lo vamos a ir dejando y podemos hacerle un movimiento circular. ¿Me siguen ahí? Sí. Ahora voy a trabajar los matambritos. Porque vos te estás preguntando cómo los vas a hacer relleno los matambritos de sal. ¿Cómo los vas a hacer relleno? Bueno, ahora se lo voy a decir. Señor Alexis. Muy bien. Ahí va. Entonces, ahí vamos. Ahí ya la parte de abajo está fundida. ¿Ves cómo se mueve toda el azúcar? Bueno, empieza a tomar ligero color, el extremo. Así que, ahí vamos. Dale, 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 dale. Acá te quiero mostrar algo. Agarrá crema de leche o leche. Si podés usar crema queda muy rico. Y empezala a calentar. Haceme caso. Calentala mientras que pones el azúcar. Esto va a llevar unos dos o tres minutos. Te lo quiero mostrar. Básicamente para que vos veas lo mismo que va a pasar en tu casa. ¿Ves? Cuando veo que uno siempre pasa lo mismo. Los fuegos no son... No son, no, 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 no distribuyen el calor de una manera súper pareja. Y tu recipiente de cocción, alias la cacerola, la sartén, tampoco. Entonces, lo que les pido es lo siguiente. Cuando ves que de uno de los costados el caramelo se dora, ahí agarrás una cuchara, ¿sí? Y empezás a mezclar. Normalmente tenemos una cuchara que usamos para caramelo o cosas dulces. Porque si acá yo había puesto la cuchara, que si son de madera, estas de plástico no le pasan, no absorbe olores. Una cuchara de madera absorbe el olor al ajo, después cuando se calienta el caramelo, caramelo al ajo. Me muero. Entonces, siempre tenés marcada una cuchara que lo usás para cosas dulces. Claro. ¿Ves el color? Sí. Lo miro por transparencia siempre. Digo, che, ahí está lindo. Si se oscurece más, empieza a poner amargo. Y si lo dejo fuera del fuego, se va a quemar. Mirá lo que hago. Guay. Fuera del fuego. ¡Epa! Me vino todo el vapor. Un efecto especial. Sí. No, esto efecto especial, lo que les cuento es lo siguiente. La crema estaba hirviendo a propósito. Porque si la crema estaba fría de heladera, la pongo acá. Esto está a 180, revienta. Revienta con todo. Por la diferencia de temperatura. Entonces, ahora tengo un lindo caramelo o crema al caramelo para hacer mi puré. ¿Lo ven acá? Sí. Este es el trabajo para que tu puré sea un éxito, que quede riquísimo. Bueno. Ahí está. ¿Lo ven bien? Sí, perfecto. Bueno, lo vamos a dejar entonces descansar. Lo estás viendo. Ya tengo crema, entonces al caramelo para el puré, que en un ratito vamos a utilizar. Bien. Espectacular. Bien. Hagamos lo siguiente. Matambritos de cerdo rellenos. Para los matambritos de cerdo rellenos, lo que puedo hacer es poner un chorrito de aceite de oliva. ¿Sí? Este es el bulbo de hinojo. Este es el plumerillo. Sirve para decorar. Se puede comer sin problema. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos, gracias, Gonzalito. Vamos directamente. El hinojo lo cortamos finito. Está muy atento. ¿Aprobó? No sabemos. ¿Tarda cuánto el examen? Tres meses. ¿Cómo? ¿Cómo tres meses? No eran diez días. ¿Cuánto tarde el resultado? Usted ya me está mentindo. Me debe haber ido mal. La semana que viene tenemos... Quiero que traigan el examen para revisarlo y mostrar la nota. Y acá se juegan, acuérdense, que el que más nota, más alta se saca, es el que pasa a ser el jefe. ¡No! Me encanta, me gusta. Así que usted ya lo sabía porque usted me vino a hablar a mi oficina a pedirme eso. No. Él me pidió eso, Chino. Yo le dije, sí, yo tengo confianza que el Chino... Guarda. Se sacaría seguro. Cuenteo al Chino. Muy bien. Miren, hinojo. Un poquito de aceite de oliva, hinojo. Fuego despacito, le ponés sal a hinojo y ajo. Esto es lo que vamos a ir cocinando para rellenar los matambritos. ¿Cómo? Este es el hinojo, ajo, aceite de oliva. Dejemos que no se dore, ¿eh? Lo vamos cocinando sin que se dore. Así va bien. Ahora vamos a hacer los matambritos en un segundo, si les parece. ¿Cuánto tiempo este sudado? Son 15 minutos. Acordate. El hinojo, 15 minutos, lo cocinan bien. ¿Ok? A ver. Hinojo listo, con ajo. ¿Lo ves acá? Vamos a retirarlo. Vamos a empezar a armar lo siguiente, miren. Para comenzar, vamos a hacer matambritos de cerdo. Esto es el matambre. Acordate, es lo que cubre las costillas en la parte exterior de cualquier animal. ¿Sí? Lo que hago es lo siguiente. Vamos a comenzar con el matambre, directamente limpiándolo. Limpiándolo quiere decir que tiene mucha grasa. Entonces, la idea es empezar a desgrasarlo de esta manera. ¿Eh? Despacito. Así. Lo vamos a ir desgrasando. Ahí está. Perfecto. Todo esto es grasa, ¿ver? Para hacerlo relleno sí o sí, igual que si ustedes deciden hacer matambritos de cerdo a la parrilla, desgrasenlo. Este, en la parrilla, se hacen 10 minutos máximo. Mucho fuego de un lado del otro. Lo rocias con jugo de limón, naranja, lo que quieras, sal, pimienta, vuelta y vuelta. Se cocina muy finito al toque, con mucho fuego, así no se seca. Y dale para adelante. A comer, a disfrutar en la picadita previa. Entonces, primero entonces sacamos toda la grasa. Ahí. Los limpian, ¿eh? Los tienen que desgrasar lo que más puedan, de un lado y del otro. Ahí vamos sacando, ¿eh? Retirás la grasa. Ahí. Ahí está. Ahí va Chinó. Sí. Chinó. Bien. Bien. Ahí. Buen tema. Ahí va. Una vez que tenemos esto, damos vuelta. Vamos a... Vigilando. Vigilando. Hubiera llamado al dios del desgrasado. Sí, pero hoy está. Lo llamamos y parece que estaba en la Panamericana y no pudo pasar. Ah, estaba complicado. Estaba complicado para pasar. No, no es. Entonces, sí. No pudo. No pudo llegar, así que me dijo, labura. Y bueno, no voy. Ok. Ahí. Tenemos tiempo. No, sí. Aparte que esto está bueno verlo. El cuchillo, afilalo bien. Es a 45 grados. El pilo contra el matambre, ¿ven? Y ahí va saliendo toda la mayoría de la grasa que veas. ¿Eh? ¡Wow! Ahí. Bueno. Está bastante desgrasadito. Lo vas desgrasando. Te entretenés desgrasándolo. Y ahora vamos a empezar a rellenarlo. ¿Sí? Después tenemos que hacer las guarniciones, el puré. Hay bastante, hay bastante. Ahí. Una vez que está desgrasado. ¿Sí? Matambre desgrasado. Lo vamos a ir doblando a la mitad. Ahí. ¿Sí? Acá veo la grasa también. La retiramos. Perfecto. ¿Ves que saco? Mirá en un matambre nada más la cantidad de grasa, ¿no? Normalmente, si tenés un kilo de matambre, un matambre bueno de cerdo, no tan grasoso, te quedás con 700 gramos, sacás 300 de grasa. Y hay casos donde obtenés la mitad cuando los desgrasás bien. Sí, sí, si no, no se puede consumir. Directamente te diría, no se puede consumir. Le sacás toda la grasa que puedas. Ahí un poquito que quede, esa bien pegada no pasa nada. Es toda la más gruesa. Y la grasa no hace bien. Mire, voy a hacer esto. Orégano. O en este caso, ¿qué tengo? Tomillo. Tomillo. Este, sí. No, el Romero es más gruesita. Las espiguitas. ¿Sí? Al orto. ¿Eh? En el orto. ¿Más? Mi amor, orto es huerto. Ay, sin nada. Muy gañado. Yo lo sé. A ver, tiene de todo. Miren. Tiene de todo. Vamos a colocar acá queso muzarella y lo mezclo con queso tivo o queso de máquina, le decimos muchas veces. ¿Ok? Ahí. Una vez que tengo estos quesitos, un poquito de parmesano. ¡Wow! Y le vamos a agregar, le vamos a agregar el hinojo frío. ¡Wow! Acordate que todos los rellenos, siempre que rellena una carne, frío los productos por una cuestión de seguridad. ¿Eh? Ahí está. Vamos a rellenarlo. Lo vamos a doblar. Ahí ves que le queda el relleno adentro. La sal, le pones un poquito de sal sobre la carne, desde ya. Y también está bueno, en este caso, sobre el hinojo ponerle pimienta. ¿Lo ven ahí? Sí, perfecto. ¿Me siguen? Sí. Suculento. Suculento va a ser. Sí. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Les voy a enseñar a cerrarlo para no tener problemas. Este se puede hacer increíblemente también en la parrilla o en el horno. Hoy estoy acá en casa, así que lo hacemos en el horno. Y queda impecable. Ahora te voy a mostrar cómo cerrarlo todo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a preparar todas las guarniciones, el puré que te prometí. Pero sobre todo, me voy a comprar un par de lentes. ¿Eh? ¿Por qué? No, igual tienen que decir que es muy chiquito. Es muy chiquito. No vean. ¿Cómo no vean? A mí recién me dijo que el robot que cocina lo hace mejor. No, no. Es puede ser. Ahí está. Qué nebra. Chicos, esto acá ustedes pueden directamente, directamente, ponerle todo al costado. ¿Vieron los palillos para hacer brochete? Eso es en madera. También puede ser. Uno, dos, tres. Si no, vas con hilo. Hilo de algodón, vamos avanzando así. Y ahí se cierra. Acordate que adentro tenía, ¿se acuerdan, no? De todo. El hinojo, el queso, mozzarella, tivo, pimienta, un poquito de sal sobre la carne. Sí. Eh, tomillo había colocado y si no le pones orégano. Y si no te gusta el hinojo, lo podés hacer relleno con el jamón queso, la panceta, las ciruelas y el queso, que queda buenísimo. Entonces, cada uno va a rellenar. También hay otros que les gusta la onda más de hojas verdes, de espinacas, selgas adentro. Acá cada uno puede ir combinándolo como quiera. ¿Sí? Vamos avanzando. La idea de avanzar, esto de ir cosiendo y nunca ir para atrás, nunca cruzar el hilo, volver para atrás, es que después cortando los extremos puedo tirar y sacar el hilo de una vez. Ah, está bueno. Es simplemente por eso, ¿eh? Porque después acordate que ahora todo bien, cuando llega la hora de comer, esto sale del horno muy caliente y sacar los hilos empieza a ser un incordio, más si preparaste cuatro o cinco, está la familia, todos apurados, dale, sacale los hilos. Bueno, entonces que sea fácil, después retirar el hilo. Por eso te sugiero también lo de los palitos de brochet, ¿eh? Que te quiero mostrar una cosa que es interesante. Ahí está, mira, una cosa maravillosa. ¿Qué calor? ¿Cómo jugábamos a eso? Veo, veo, ¿qué ves? Nos entreteníamos en el auto con mis hermanos. Veo, veo, ¿qué ves? Muy bien. Yo me jugaba al veo, veo, ¿qué ves? ¿Usted también? Y después otro juego que era favorito en el auto era encontrar autos iguales. Uno elegía una marca, otro otra marca. Y no tanto la patente, sino era, fía, bolita, no sé, la bolita, el otro el 13B. Uno, dos, tres, bueno, éramos medio boludas. ¿Al poncho? ¿Al qué? Cuando venían esos autos que eran como para abajo, yo le pegaba a mis hermanas, ¿y a poncho? Ah, eso, lo que pasa es que eso terminaba mi viejo los bifes. No sé cómo hacía, iban fumando, tus padres iban fumando. Hablando, haciendo cambios y encima tenían tiempo. Mientras que iban en la ruta, darse vuelta y sopapear, pa, pum, pim, pum, y después de seguir como si nada. ¿Al cancho? ¿Eh? O también estaba el otro. ¿Nunca les pasó a hacer una macana y que tu papá te decía, o tu mamá, que ese, porque mi vieja se sacaba el sueco y lo reboteaba? No. ¿Nidia? No, pero agarraba y te decía, te veo, los voy a matar. Cuando llego los mato y pasaban dos horas, llegabas a tu casa y te decía, ahora hasta el chirlo por lo que hiciste hace dos horas. Estamos todos locos. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue el chirlo? ¿Por qué hace dos horas no te jodas? No, bueno, ya pasó. Es que vos fuiste terrible. Era todavía. Era terrible. Era un poquito, un poquito, no mucho. No, nunca incendié el auto de mi papá. Bueno, bueno, bueno. Vamos, se lo choqué varias veces. Ah, bueno. Pero bueno. Hagamos así, matambrito. Ya está. No le pongan grasa ni nada, razón es obvia, ya el matambre de cerdo es grasoso. Entonces se va al horno, tiempo de cocción, yo les digo, este, 40 minutos mínimamente, de 40 a 50 minutos. Acordate que es finito, pero quiero que se dore bien. Horno 180 grados, tres cuartos de la potencia, señor chinito. ¿Sí? Bueno, número dos. Yo acá en el fuego tengo estas chauchas. ¿Ven estas chauchitas? Estas son rollizas, podría ser cualquier tipo de chaucha, la que les guste. Ahí Sil es especialista, es media vegetariana. Mamadera. No, en saludar. Chaucha. 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 Mira, chaucha, las pongo en agua, apenita sal, no les puse casi sal. O estamos utilizando menos sal. Directamente hiervo, las pongo en agua hirviendo. Cuando están al dente, pero más tiernitas, las chauchas siempre hay que cocinarlas. ¿Sí? No van crudas como podemos decir el brócoli, que mucha gente cada vez lo ve más en los, vieron en los restaurantes donde hay salad bar, les dicen, en una mesa que están las ensaladas listas. Muchas veces están crudos, se pueden comer crudos también. Las chauchas no, siempre agarran las chauchas, las cortan, las ponen en agua hirviendo, van a tardar no un minuto, en un minuto quedan muy crudas. Estas, aproximadamente 5 minutos, 6 minutos de cocción. Esto de ponerlas en agua fría, ¿para qué fue? Básicamente es para mostrarte, si las querés guardar, las pones en agua fría para parar la cocción y que queden bien verdes. Si vos las dejas calientes, acumuladas, las pones en un bowl, todas calientes, las sacás del agua, normalmente se siguen cocinando y quedan color aceituna, no quedan color verde vivo, se empiezan a volver como si fueran, vieron, medios marrones, no son muy agradables, pensás que están viejas y demás. Es una cuestión de aspecto. Acá podríamos tener un colador, o un chino, ahí está. Ahí ya con los pedacitos de hielo, son unos hielos marca bowl, en un bowl con hielo. Estás muy contento con eso. Muy bien, perfecto. Bien, esto es para una guarnición. Hago el puré, esperá que ahora se viene el puré de zapallo, pero primero quería hacer esto. Un poquito de aceite. Ahora voy a hacer el puré. 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 ¿Puedo fijarme cómo va en el horno eso? Ahora me voy a fijar. Mirá, puré. Puré ahora lo voy a hacer, pero mirá para las chauchitas. Las chauchas están listas, cocidas. Directamente, hielo, cebollita, morrón y un poquito de ajo. Vamos a ir cocinándolo dos o tres minutos, así. Ahí. Ahí va. This is for the sauce. Ok. Ahí está. Un poquito de sal. Ahí. Vamos. Aceite de oliva, cebolla, morrón, ajo. Vamos a dejar que se cocine apenas. No los quiero hacer puré. Un minuto de cocción. En el horno, mirá, te voy mostrando cómo van a estar estos... Para que sepan. Mirá. ¿Los ves? Fíjate lo que son los matambritos. Este es el matambrito relleno. Les falta un toquecito nada más. Los vamos a dejar cinco minutitos para que los pueda sacar. Te quiero mostrar cuando los cortemos y demás algún secreto para no perder todo el relleno también. Porque si no, vamos a tener problema. ¿Vieron? Un minuto de cocción. Chauchas que se calienten también. Esto es importante. La pimienta acostumbraste. A no ser que no puedas hacerlo de otra manera. ¿Qué quiero decir? Le querés poner pimienta a un relleno. ¿Cuándo la tenés que poner antes de rellenar? Sí. Pero siempre que puedas, comprate un capochone, ¿sí? Hay de muchas calidades, chiquititos, más grandes y demás, para la pimienta molerla en la mesa. O a último momento. Porque ahí es donde sentís el sabor de la pimienta. Si no lo cocinás, se quema el sabor, se pierde. Es picante y nada más. Si querés disfrutar, un capochone y en el momento que servís o a último momento decís, bueno, ya estoy por servir, le pones la pimienta y todos van a disfrutar más de los sabores. Y acordate, como nos dice el Doc Cornishot, siempre es cocinar con muchas especias, pon un poquito de pimienta para utilizar menos sal. Es la forma de tener comida sabrosa y bajar la sal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a empezar a terminar todo esto. ¿Se acuerdan? Estas son las batatas que cocine entonces con piel, cortadas a la mitad. Las pelamos, las pisamos. Le voy a poner a las batatas. ¿Qué era esto? Caramelo. Esto es el caramelo con crema de leche. Cualquier cosa, prepare un poquito más de crema o leche. Si esto quise yo, no lo hagan. Poner todo de golpe. ¿Por qué? Porque ahora, si puse de más que tengo que mentirle a la gente, a vos en la casa, y vos créetela, decime si tenés razón, Ariel. Si me pasé con la cantidad de líquido, te digo que es una salsa de batata, que lo quería muy líquido para que cubra. Así que vas agregando de a poquito la crema o la leche, ahí, para que quede entonces un puré de batata al caramelo, que es exquisito. ¡Uy! Se fue un poquito afuera. Ese es el que voy a probar después. Acá. Mira. Hay que batirlo, ¿eh? Bata, bata, que bata, mayonesa. Bata, que bata. Ahí. Está perfecto. Chinito. A ver. Está muy rico. A último momento es un poquito de sal. La pimienta, cuidado, porque como es dulce, se siente de más. Se siente mucho lo picante cuando te pones algo dulce, se siente mucho más. Así. Así que atentí con la pimienta. Vamos a degustarlo ahora nuevamente. Cambiamos de cuchara. Ahí. Está muy bueno. Muy, muy bueno. Cuchito. De esto puedo agarrar y hacer un pesto. ¿Qué es un pesto, chicos? ¿Albaca? Es albaca con ajo, con nueces y demás. Si no, puedo hacer una salsita más simple de ajo y perejil, que muchas veces acá en la Argentina, ¿cómo le decimos? Provenzal. ¿Sí? Bueno, yo lo que hago es una provenzal, pero que la pueda comer todo el mundo. Esto quiere decir, hojitas de perejil, las pasé por agua hirviendo. ¿Vieron dónde cociné las chauchas? Aproveché y cociné las hojas de perejil. Le pongo ajo, aceite de oliva, un poquito de sal, un poquito de pimienta y procesamos. Ahí. Ahí va. Ahí. Vamos. Aceite es de oliva o aceite mezcla. A mí me gusta el sabor del aceite de oliva. Aceite es de oliva o aceite mezcla. Ahí va. Ahí. Ahí está. A ver. Perfecto. Está buenísimo. Vamos al horno. Ahí. 40 minutos, 50 minutos de cocción máximo. Uy, uy, uy. Que quede bien doradito. Bueno, con ustedes el matambrito. El matambré relleno de cerdo del día. Alguna cosa importante. Yo te lo voy a mostrar acá. Mira. El tema es así. Mirá, ¿eh? Te lo quiero mostrar. A ver si podemos, entre todos, ver esto. Yo recién salió del horno. Esto está que pela. Ay, te vas a quemar. Entonces decido, ¿ves? Sí, me quemo. Decido quemarme. Decido. ¡La puta madre! Bueno, es lo que uno diría. Uy. Ay, despacito, despacito. No, esto es lo que te quería mostrar. Saco el hilo. Sí. Y como el queso está, ¿qué? Caliente. Se empieza a salir. Lo que hay que hacer, preferentemente, ¿qué es? Esperar cinco minutos. Esperar cinco minutos. Entonces, como hice con este, porque si yo le saco el hilo, puedo hacerlo más despacito, menos despacito. Sí. Le saco el hilo. ¿Sí? Lo saco con esto hirviendo. ¡Bloom! Se sale todo el queso y no lo puedo cortar. Está bueno porque por ahí decidí llevarlo entero. Pero si lo querés cortar, lo saco del horno, lo dejo descansar tres, cuatro minutos. Por afuera se va a empezar a enfriar a penitas. Lo tapás con un papel aluminio, así, ¿entendés? O los dejás sobre la asadera. Pero por adentro se sigue calentando. Puede estar diez minutos tapado que va a quemar en la boca. Eso te lo aseguro. Entonces, ahí empiezo a decir, bueno, preparemos guarniciones, chauchas, el puré. Ahí. Ahí, puré al caramelo, a la batata. Al caramelo. Ahí está. ¡Epa! Estamos. Y ahora este, que va a salir, pero no como pasó recién, ¿no? Que era muchísimo. A ver. Acá. Vamos a cortarlo. ¿Se ve? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Con el relleno. ¡No puede más! Ahí está. ¡Uy, ya! ¡Ay, ya quema! Matambre. ¡Oh! Un verrecito. Este matambre lo hizo... ¡Aquí es, Rodríguez Palacios! Y esto es, a los que les gusta que le queda muy bien, el perejil cocido con el ajo también cocido, que queda muy, pero muy suave. No puede más. De alguna manera, esta es la idea de hoy. ¿Sí? Comamos. Miren. Este es el mismo que recién hicimos, pero que está caliente. Esto es lo que te muestro. Este es el problema. Empieza a chorrear y por ahí te moleste un poquito. Dejalo cinco minutitos y está todo bien. ¿Ok? De acuerdo. Le sacamos los hilos. Y este es el... ¿Ves? El matambre. Bueno. ¿Les gustó? Gracias a todos por estar ahí en las casas todos los días, mirando, apoyando, pasándola bien. Gracias a ustedes, chicos, por ponerle la mejor onda. A todos los que hacen el programa y no los vemos, no los pueden ver, pero que laburan un montón todos los días para que esto salga muy, pero muy lindo. Gracias a todos.